hasta dónde llega el peso de un animal en la mente de una persona se conocen sobradas historias de compañeros peludos a los que incluso naciones enteras recuerdan solemnemente en sí los animales domésticos una creación humana una algo antigua que primero tenía una finalidad de utilidad ante un entorno hostil de esos tiempos sólo quedan algunas minorías de perros usados para detectar sustancias guardar espacios o cazar la idea es que los animales como un algo útil y no un ser está bastante arraigada y de forma muy profunda en gran parte de la humanidad dependiendo del estado de la sociedad y la cultura los animales son usados con diferentes fines en esta era de descomposición familiar como de liquidez e inestabilidad en las relaciones sociales las llamadas mascotas pueden adquirir la utilidad de ser en plazos baratos y controlables de compañía humana esto es un punto delicado pues por un lado existe un punto en que una mascota puede suplir carencias afectivas de forma sana para la misma como para su dueño o dueña pero al final sigue patente una cuestión de un animal como un mero objeto en estas relaciones entre humanos y animales ha surgido el fenómeno de la humanización de los animales lo que se resume en obligar a animales a vivir como humanos en algunas facetas para satisfacción de sus dueños así es al final por costosa y lujosa que parezca la humanización de un animal tiene un fuerte componente egoísta pues es una visión unidireccional donde en vez de entender las necesidades del animal se le impone la visión de su dueño sobre sus necesidades vestirlos cargarles ponerles pañales ponerles en carriolas y demás eso somete a gatos y a perros a niveles de estrés que son considerados por entrenadores como veterinarios como maltrato animal aunque aparentemente pequeño esto tiene muchas y preocupantes implicaciones uno es el de una nega natalidad en la que uno se revelan con realidad de tener hijos pero aún así buscan acceder a la experiencia de la paternidad y o maternidad tanto su sensación de poder como sus tintes emocionales en casos presentándose como una maroma de autosatisfacción pues con un animal se puede hacer lo que se quiera no es sorpresa que se les mantenga a estos en una aparente infantilidad pues muchas veces sus travesuras causan gracia vez tras vez en un animal no hay preocupación de malcriar nunca será un adulto que obtendrá un trabajo o algo por el estilo no es un perfecto sustituto que puede satisfacer al dueño con divertidas ocurrencias y a su vez darle al dueño la sensación de ser necesitado y también la sensación de ser amado mucho en la humanización de los animales es una sustitución de los humanos para qué tener un hijo para qué tener un amigo o una pareja si puedo tener un perrijo un gatijo es más barato socialmente hablando no requiere conversar ni tomar en cuenta ideas de otros tampoco hace falta preocuparse por su posible cambio de ideas o ya de su capacidad para decidir se puede poseer un sustituto de humano y hacer lo objeto de nuestros objetivos y es que un animal humanizado cumple todo en cuanto a objetificación se refiere ser útiles para un fin ser tratados como incapaces de cualquier elección no son nada por ellos mismos para el dueño son intercambiables o vendibles no tienen una integridad inviolable son una propiedad su experiencia no importa la humanización es solo un extremo más de la objetificación animal pero a su vez esto deshumaniza a los humanos incapacitando y disuadiéndoles del fundamental quehacer social otro terreno bastante delicado sí este de la deshumanización frente a la humanización pues en este punto se discute sobre el valor de la vida humana frente a la vida animal en este tema entran posturas como el veganismo el vegetarianismo animalismo la ética la moral el antropocentrismo la nutriología y hasta el humanismo pues hay grupos que muestran desprecio a seres humanos en frente de animales como en el caso de un niño cuya vida peligraba pero que además soñaba con ser torero el infante en cuestión recibió un aluvión de comentarios de gente deseando su muerte aquí debe hacerse hincapié en que el veganismo o el vegetarianismo no son piramidales y que no todos poseen las mismas ideas o ya siquiera las mismas determinaciones incluso algunos veganos también humanizan al intentar alimentar veganamente animales carnívoros esto con muy terribles consecuencias reitero estos actos no reflejan a la idiosincrasia de todo vegano aquí se habla de una esquizofrenia mental tal como la llama gary francia donde en el interior de un solo movimiento puede haber profundas contradicciones como en grupos anti veganos que conocen que la calidad de la carne decae debido a su sobre industrialización y sobreproducción y a pesar de eso no encuentran un punto en común con los que detestan el maltrato animal pensando que si quieren mejor carne ésta debe venir de un animal bien criado y bien alimentado algo que choca mucho con el sistema de producción industrializada de la carne lo que en realidad hay al final de la humanización de los animales es una objetificación para suplir carencias humanas así como a un comensal no le importa la identidad o la existencia individual de cada animal que come a alguien que humaniza animales para sustituir o paliar sus necesidades gregarias no le importa a su animal más allá de su capacidad de estimularle pues el acto de imponer una artificialidad estresante y absorbente que desconoce las particularidades de un animal es un acto de indiferencia rampante similar a forzar a un humano a vivir como un perro salvaje sólo porque eso complace a quien lo ha puesto en ese estado una tortura que puede venir de una profunda antipatía la raza de perros pug como tal es una demostración extrema pero desgraciadamente popular de este punto un animal creado con fines de ser una compañía chistosa agradable y tierna cuyo costo de su singular morfología es sufrir una vida llena de complicaciones alejada de muchos de los placeres y necesidades suplidas de otros tantos perros a la caída de la natalidad y el desgarre del tejido social la tendencia a humanizar animales parece que podría seguir aumentando en detrimento de humanos y animales por igual este tema deja preguntas bastante importantes hasta qué punto puede el humano usar o respetar la existencia de otros seres el animalismo puede lidiar con problemas animales que más bien son consecuencias de problemas humanos los entrenadores de animales deben entrenar también a los dueños de los mismos puede una sociedad que se está desensibilizando de los propios humanos sensibilizarse de los animales para terminar los animales son seres diferentes a nosotros tampoco es válido elevarles a deidades terrenales sabiendo que varios de ellos incurren en actos que la ética humana calificaría de bestiales cosas como la guerra por poner un ejemplo además de otras tantas cosas que hacen entender por qué algunos humanos han sido apodados o reconocidos como animales por cometer actos exageradamente terribles no es adecuado dejar que la preocupación por los animales se convierta en misantropía pues no hay que olvidar que las ideas de preservación de la vida son exclusivamente humanas pues en la llamada naturaleza las grandes mortandades son eso naturales no hay principio de preservación de los individuos la muerte es un aspecto más del día a día en la naturaleza si tienes una mascota y la aprecias lo apropiado para la salud de la misma es entender y abrazar sus diferencias para con el humano no son seres humanos tampoco eso significa que no tengan dignidad y que no merezcan un respeto sin embargo como ya lo he estado mostrando todo este vídeo esto trae un gigantesco debate y un montón de temas bastante delicados que se conectan a una gran variedad de comportamientos y acciones humanas si te ha gustado este vídeo compartirlo comentarlo y puntuarlo sería muy bueno se despide esquizofrenia natural la realidad es frágil